Todos esos giles a mi me la chupan, que a ti te escupan, no es mi culpa Tiramos ahora mismo si puedes, tiramos ahora mismo no puedes Soy Superman, fusionado con todos los superhéroes Tiramos ahora mismo no puedes, tiramos ahora mismo no puedes Inhala, exhala mi flow, impacta tal como una bala Y eso te mata en esta sala, bro, nadie supera mi flow Acabando soy el mejor, aunque son mentiras, espero que llegue Es el día, el día que a muchos la boca le callaría Porque siempre hablaron porquerías de mi rima, así como lo hago Nadie me supera, tú eres un vago, bienvenido a mi esfera Sabe yo la clavo, esto te desespera, tú eres mi esclavo No te pongas ruto porque saco y te disparo Boom, soy un fantasma y te asusto Puh, tú eres un hijo de puh Te mato y lo disfruto Yo sé que estoy loco, que no estoy bien del coco Pero al menos yo uso mi foco, deja de ser tanto alboroto Lástima que hace 20 años no se realiza el aborto Whoa, I'm sorry bro, lo siento por vos Pero la cosa es como son, bitch Tú no me vas a beber y dices, oh shit Porque sabes que tiro en free Pero tranqui hermano, no me vas a vencer Ni que traga a tu soldado de la mano, yo te tengo atado No te dejas pago, por favor, pensalo ¿Qué pasa, Mel? No tienes mi nivel Y si lo intentas puede que no te vaya bien Voy de cero a cien, yo lo hago bien No tengo freno, yes, o que no soy un tren, ok Tal vez no seas el más bueno, hey Eso yo lo tengo claro, hey Yo soy todoterreno, hey En cualquier big black cloud Voy a luchar por el rap hasta mi último suspiro Porque el rap pa' ti es malo Tu reggaeton pa' mi es solo ruido Bye, bitch Bye, bitch, bye, bitch En psicópata Ya